Acá estamos con los compañeros gastronómicos, con el compañero Gabriel Gaona, que es vocal de la comisión directiva y nos va a explicar un poco cómo están viviendo el paro y también cómo es la situación en particular de gastronómicos, ya que ellos son una decisión del sector de Barrio Nuevo, en la cual hace años, muchas décadas que vienen solicitando la inscripción gremial y no la están logrando. Bueno, en primer lugar, buenos días. Bueno, acá, estando en el puente con este corte y tratando de que los compañeros gastronómicos cuenten que hay un sector que no estamos con Luis Barrio Nuevo, que sí estamos con un compañero que es nuestro secretario Daniel Conajuría y que en este momento también estamos adheridos a la CTA y a los cortes que vienen los compañeros. Y sobre el tema laboral quiero dejar algo bien claro. Bueno, lamentablemente nuestro gremio no tiene, como dijo usted, la personería gremial, pero sí tenemos la inscripción y queremos que esto llegue si llegan los compañeros gastronómicos, que hay una alternativa, que es la nueva organización sindical gastronómica.